Pues los diputados locales ya proclamaron para el próximo seis de septiembre una sesión de la Comisión de Asuntos Metropolitanos y pues verificar ocularmente cuál es el estado del inmueble ubicado en esta zona de la GIO. El diputado Augusto Valencia López pues informó que ya se solicitó a los administradores de la vía panamericana que se les permita el acceso para realizar esta sesión y pues también si es posible hacer un recorrido por las instalaciones. Escuchemos al legislador de Movimiento Ciudadano y quien es también presidente de esta Comisión de Asuntos Metropolitanos. Hiciendo la solicitud a quienes administran o controlan la villa, a la gente de Corel, aceptaron vamos a estar sesionando al interior de las villas a menos que cambie el camino. ¿El ayuntamiento estaba presente de Zapopan y alguien del gobierno del estado? Es solo la comisión si quieren ir pues es una invitación pública quien quiera ir para que pues también hagan constancia de qué está pasando ahí adentro, ¿no? Han denunciado que hay abandono y deterioro de la zona, pues vamos a ver cómo. Si van a poder visitar todo el edificio. Pues vamos a aprovechar a ver si nos dan chance. Hay que recordar que los litigios siguen su curso y las pérdidas pues estiman en alrededor de los mil millones de pesos, los empresarios dicen que es irrecuperable y pues también los diputados quieren tener mayores elementos pues para esta discusión en el sentido de si se puede reutilizar este inmueble o definitivamente derribarse, ya que la cuenca del Ajío pues ha perdido capacidad de infiltración de la zona alta del bosque hacia los matos acuíferos, sin embargo, pues hay que recordar que los abogados de la empresa constructora pues han declarado que no existen indicios claros de que hubiera estos daños ambientales, pero pues bueno, que es mejor que verlo de primera mano y por eso los diputados estarán ahí el próximo seis de septiembre y dice Augusto Valencia, que lo que les preocupa es precisamente cómo se ha roto este ciclo del agua en la zona y pues vamos a estar al pendiente de lo que ocurra en esta sesión de la Comisión de Asuntos Metropolitanos que te repito, se realizará el próximo seis de septiembre en estas instalaciones de la ya maltrecha Villa Panamericana. Sí, maltrecha como bien lo has dicho. Julio, muchas gracias por la información, estaremos pendientes entonces de esta fecha y de esta visita, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y pues ya de hacer una muy breve pausa, usted no se vaya, hoy le estamos preguntando a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, si considera que el secuestro de al menos seis personas en Puerto Vallarta, se trata de un hecho aislado y si este acontecimiento podría afectar la imagen, la tranquilidad del bellísimo Puerto Vallarta, arroba ese informativo en Twitter, señala informativa en Facebook, no olvide colocar el hashtag, tú haces noticia. Vamos a una pausa, regresamos con mucho más. Estás viendo señal informativa en visión vespertina. En contraste informativos, objetividad y pluralidad en la barra de opinión de TV abierta a las siete de la noche, hora pacífico. En este programa, ciudadanos, actores políticos y analistas dibujan la política desde sus propias perspectivas, lunes, miércoles y viernes. Aquí los diferentes modos de pensar generan polémica, pero el punto final lo das tú. En Controversia, todos los martes.